estudiante de nuevo ingreso la oficina de primeros auxilios de la inter de arecibo continúa trabajando para ti actualmente estamos recolectando la hoja verde de vacunas o pvac 3 como también se le conoce vía internet en cualquiera de estos correos electrónicos que aparece en pantalla antes de escanear o fotografiar tu hoja de vacuna verifica que en la parte inferior derecha no esté vencida la misma debe de estar vigente desde septiembre 2020 en adelante verifica que tenga colocada las tres dosis de vacunas de hepatitis b dos dosis de vacunas de mmr dos dosis de la vacuna meningo o meningo b una dosis de la td o tdap y dos dosis de la vacuna de varicela por último verifica que la hoja esté completamente firmada y con el número de licencia del médico o la enfermera que certifica la autenticidad de la misma luego que hayas verificado que tu hoja cumple con lo que establece la ley de inmunización número 25 del sistema de puerto rico escanea tu certificado o sácale una foto y envíala a alguno de esos correos electrónicos que aparecen en la pantalla una vez enviados recibirás una certificación la cual podrás enviar junto a los demás documentos a la oficina de admisiones de nuestro recinto para que así puedas completar tu proceso de admisión recuerda que en la inter de adhesivo seguimos trabajando para ti